Y no se me vaya, hermano Agner, porque queremos orar, queremos dar la bendición a los tres de ellos en esta noche, agradeciendo a Dios por un año más de vida que les ha regalado. Amado Dios y Padre Celestial, en este momento, Señor, nosotros te agradecemos. Gracias, Señor, porque estamos compartiendo con mis hermanos en este lugar para agradecerte por un año más de vida. Muchos cuantos no han querido llegar a ese año, pero sin embargo, tú te los llevaste, Señor. Pero gracias por estos hermanos, porque sabemos que cada día, cada día que abrimos nuestros ojos en la mañana, podemos contemplar la hermosura de tu firmamento, podemos decir gracias, Señor. Y más que nos has regalado un año más de vida, un año más de vida también el Señor, porque estamos aquí alabándote y glorificando como tú te lo mereces, Señor. Te honramos, te glorificamos y te agradecemos, porque mis hermanos todos estamos glorificando tu nombre. Y eso es lo que tú te mereces, Señor. Así que en este momento, nosotros dejamos a mis hermanos para que ellos, Señor, puedan tener días felices, días en los cuales, Señor, tú los vas a multiplicar. Gracias, Padre bendito, por hermana Abigail, que has regalado un año. Gracias por hermana Tomasita, porque tú le estás regalando un año más de vida. Y gracias por hermano Ángel, Señor, porque tú también te has complacido en regalarles un año de vida. Muchas gracias, Señor. Quédate con nosotros y te agradecemos por todo y te seguimos alabando y glorificando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¡Aplausos, hermanos! Y nosotros le decimos que el Señor repetiga. Así que me le ayudo a mi hermana. ¡Gloria, Dios! ¡A la gloria!